Levanta una alabanza, una alabanza genuina Levanta una alabanza y algo sucederá Levanta una alabanza por encima del problema Levanta una alabanza y algo sucederá Sucederá steady rate 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 Voy a adorar Sé que algo sucederá Voy a adorar Sé que algo sucederá Levanta una alabanza Genuina Levanta una alabanza Y sucederá Levanta una alabanza Por encima del problema Levanta una alabanza Y algo sucederá Si te busco sé que hallaré Si te llamo me responderás Algo sucederá No 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 No